Para hoy lunes, 22 de abril al mediodía, estaba programado el interrogatorio a Leo Piñeiro, el ex presidente de la constructora brasileña OAS, que pagó sobornos y financió campañas electorales en el Perú. Sin embargo, esta diligencia que se iba a realizar aquí en la sede de la Policía Federal de Curitiba, se tuvo que suspender. ¿Cuál fue el motivo de esta suspensión? En realidad, fue el retraso del vuelo del abogado peruano Fernando Silva, quien no pudo llegar a la hora pactada por este retraso. El fiscal Rafael Vela, quien llegó a esta sede al mediodía, confirmó a la salida de esta diligencia frustrada esta aversión de la demora en el vuelo de Silva y también confirmó que mañana se va a realizar este interrogatorio a cargo del fiscal Germán Juárez, quien también llegó acompañado del fiscal Puma. Sin embargo, Vela no quiso dar detalles de esta diligencia porque señaló que se trata de una diligencia reservada. Entonces, mañana, martes 23 de abril, lo que tendremos son dos interrogatorios en paralelo. Aquí, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, el fiscal Juárez y Puma interrogarán a Leo Piñeiro y, en paralelo, el fiscal peruano José Domingo Pérez, en la sede de la Procuraduría General de Paraná, interrogará a Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú. Convoca informará los detalles de estas diligencias, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar convoca.pe.